So come me, oh say, ey, this is the thing to play Mejor aléjate de mí, mejor aléjate de mí Yo no quiero jugar celosa, yo no quiero jugar celosa Mejor aléjate de mí, mejor aléjate de mí Yo no quiero jugar celosa, yo no quiero jugar celosa Yo ya me cansé, esto me estresa, tus escenas de amargura Te lo decía que no siguiera, tú no parabas la celadera Solo te ha avisado, no, muere en guerra, pero a morir fuiste la primera Tú para mí estás bajo tierra, por esto ahora te quiero Yo ya me cansé, esto me estresa, tus escenas de amargura Te lo decía que no siguiera, tú no parabas la celadera Solo te ha avisado, no, muere en guerra, pero a morir fuiste la primera Tú para mí estás bajo tierra, por esto ahora te quiero Mejor aléjate de mí, mejor aléjate de mí Yo no quiero jugar celosa, yo no quiero jugar celosa Yo no quiero jugar celosa, yo no quiero jugar celosa Y no insistas, mujer que yo no voy a regresar Aléjate mejor hijo que tu motete, de mi lado veste, de mi lado veste Que tengo otra que no me cela, que relajada, que está más buena Que tengo otra que no me cela, que relajada, que está más buena Y olvídate de mí, mejor aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no quiero jugar celosa Y no, y no, y no Yo no quiero jugar celosa Y no, y no, y no Mejor aléjate de mí, aléjate de mí Mejor aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no quiero jugar celosa Que no, que no, que no Yo no quiero jugar celosa Que no, que no, que no Hey, DJ TV Ay, meneo, ay, meneo El que todo lo pega Un tico al vega El beguín, el más macabro Yeah Woo Eh D 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 Tum, tum, tiri, du, tiri, du, ru, di, dum Tum, 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 tum Hey!